De las 161 obras que estamos haciendo y dirigiendo, ahorita casi la mitad, casi el 50% va dirigido a escuelas. La alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparancruz, en compañía de su cabildo, visitó la Escuela Secundaria Técnica Nº 53, General Francisco J. Mujica. Ahí, la autoridad refrendó su compromiso con apoyar e impulsar a todos los niños y jóvenes en materia de educación. Los invitó a que sigan estudiando y superándose día a día, puntualizando que la educación es la mejor herencia que les pueden dejar sus padres. Y que venimos a darles ese impulso, a reafirmarles nuestro compromiso como gobierno municipal, como su presidenta municipal, con el cabildo, los directores, para que sigan adelante y que este ciclo escolar que viene, pues le echen muchas ganas. La autoridad municipal entregó trípticos a los alumnos y los invitó a que acudan este fin de semana, 4 y 5 de agosto, a la Feria del Regreso a Clases, en donde se estarán ofreciendo útiles escolares a muy bajo costo. Aquí la educación es algo muy importante. Seguiremos impulsando y trabajando con los maestros, los padres de familia y nosotros. Con imágenes de Jorge García, Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.